Pásame ya al siguiente. A ver, por favor, lo siguiente. A ver. Te digo una cosa, te digo una cosa. La gallina, ¿sabes? La gallina no estaba en mi casa. La gallina se ha metido en mi casa porque tú no has metido en mi casa. Eso no es verdad. ¿Que no es verdad? Eso no es verdad. La gallina se ha metido en mi casa porque tú la tenías muerta hambre, la gallina. La gallina la ha sacado a usted del morrán. Y te digo una cosa, que la gallina estaba muerta hambre y cuando la ha metido yo en la olla, se ha comido todos los papas. Así que no es así. Usted me la ha quitado. No, a mí no me digas esas cosas. Orden en la sala. ¿Qué es el embusismo en cuenta? Orden en la sala. Que está yo de vecina contigo toda la vida. Y no tiene por qué tú no hacerme esas cosas. Oye, que es la sala. Oye, que es la sala. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué le has ahí? Andale, andale. Y tengo aquí en la sala. Ve qué es lo que pasa ahí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué está mi vecina? Oye, Pepito. Madre mío, este guapo. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué es mi vecina? Qué alegría más grande. Qué alegría lo más grande. Qué guapo es este, hijo. Qué guapo. Mira. Esta es la vecina de la que yo estoy rojo. Que este que me ha caído es niñato. Este es mi niñato. Pero además, hay que tener cuidado con ella que donde pone el ojo pone el bolso. ¿Pone el bolso? Y siempre tiene una plancha, un ladrillo largo. ¿Y a más miladroña? ¿Y a más miladroña? A ver. ¿A dónde va a usar la gallina mía? La gallina tiene que meter aquí. Sinvergüenza. Estoy acertando, estoy acertando. Vamos a ver. Es muy sinvergüenza. Vamos a ver, tranquilizarte. Ponete aquí. A ver. Ponete ahí en el... Vamos a ver, ponme a la gente ahí en el... Yo a la gente que yo me pongo. Por favor, pase ahí, pase ahí. De una ladrona. Vamos, caballero. La llona a mí me va a decir la llona. La llona me va a decir a mí. Si me encuentras. La llona. Ponte ahí. Ponte ahí, que me ha pegado usted a mí, señora. Ponte ahí ya. La llona. Ponte ahí ya. Ponte ahí. Tú ahí. Presulta. Y ponte ahí. Presulta la llona. Ponte ahí. Ahí. Ponte ahí. Señoría. Ponte ahí. Señoría. Ponte ahí, mi señoría. Presulta la llona. Ya, ya, ya. Pro, 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 protecto. Vamos a ver. A ver qué es lo que ha pasado aquí. Mira usted, señorita. Si me resulta, mira, es sin respuesta a este. Porque tú la tenías en la puerta. Todo es un sin respuesta. Todo es un sin respuesta. Señorita, yo no soy señorita. ¿Usted es señorita? No, soy señorita, no. Yo soy señoría. Señoría. Y tú no escribas más. No escribas más ahí. Yo soy señoría, no señorita. Pues yo le voy a decir una cosa. Esto es un sin respuesta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Saben? Como no te calles. Tú te calles allá, gordo. Te calles allá. ¿Y tú? Y tú, como no te calles, te metes un martillazo y vas ahí a la cárcel. Mira esta señorita. Soy señoría, no señorita. ¿A la cárcel? A la cárcel. Sin respuesta. A la cárcel. A mí me hace. Todo el brazo. Ay, venía a gustar. Guapa, guapa. Ponte ahí. ¡Cállate sin respuesta! Me ha dicho a la cárcel. A la cárcel yo. A la cárcel. Ay, que me estoy poniendo para allá. Ay, 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 ay. ¡Ponte, ponte! ¡Ponte! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo está usted! ¡Señora! ¡Qué guapo! ¡Señora! ¡Ponga su salida! ¡Señora! ¡Una tártica! ¡Señora! ¿Qué? ¿Has visto tártica? Eso es para ser civilizados. ¡Una tártica! ¿Una tártica? ¿Eso qué es? ¿Una tártica? ¡Teatro, teatro! ¡Ella lo canta, yo teatro! ¡Si me huéste teatro, señor! ¡Tú lo que eres un corto! Vamos a decir, señora, que yo estoy casado y a mí no me tenga que usted toque más. Yo cuando me acerco, usted ni me toque. Usted a mí ni me toque. ¡Usted le ha dicho una cosa! ¡A mí no me tiene que decir usted lo que tengo que hacer! Ponte ahí que te vas a matar tú misma de un bostazo. ¡Bobado, Luis! Ponte ahí y tú escribe ahí que tengo ahora un juicio de estos rápidos, un secuestro exprés. A ver si va a ser novio del falete. Seguro, seguro. A ver, tiene que ser novio porque falete con un exprés no hay quien lo secuestre, hay que secuestrarlo en un camión. ¡Sí! ¡No! ¡Qué, ya mí no me importa! Lo que tenemos que hacer para lo que hemos venido los chocos. ¡Vámonos, cuéntame! Cuéntame qué es lo que ha pasado. Mírte, mírte, resorte. Resorte. Yo tengo la casa. Despacito que no me da tiempo a copiar, hijo. Tú déjalo tranquilo. ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta. Más rápido. Yo tengo en la casa un corral con una gallina. Sí. ¿Y esta señora que a ver que tiene una fiesta me quita mis dos o tres gallinas para fe de comer? ¡Sinvergüenza! Mira usted. Mira usted, señor. ¡Señoría! ¡Señoría! ¿Qué quiere? Mira usted. Este es muy desgraciado. Este es un mentiroso. Las gallinas están en mi casa por ellas todas. ¿Sabe? Hasta la gallina porque estaba la puerta abierta. ¿Sabe? Y como resulta que yo la estaba asando, la gallina, hicieron así. Y se metieron todas en la olla. ¿Dónde se han metido? En la olla. ¿Dónde puedo? Matrín. ¿A mí no me llegan estas cosas? ¡Sinvergüenza! Yo lo conozco a este. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Es que le gustan mucho las rimas. Ya lo sé. Lo conozco yo desde chiquitillo. Ya lo sé. Que si el oso, que si la olla... Sí. A mí es que me va a decir tú. A mí es que me va a decir tú que yo me pego con él ocho horas. Yo me pego con él ocho horas. Señores, vamos a terminar el juicio que yo me tengo que ir aquí a las cinco. ¿A qué hora? A las cuatro y media. A las cuatro y media. Siéntate ahí a las cuatro y media. Como me dé otro premio a mí. Vamos, te meto un guantazo que te saco de aquí del estudio este. Doyle un guantazo de cuatro a un cuatro. Señora. ¿Qué mierda quieres? Te digo yo, no quiero yo entrar en el conflicto. ¿Pero cómo arreglamos lo de la gallina mía? ¿Cómo que tú te crees que yo estoy aquí para arreglarte la gallina? ¿Eh? ¿Cómo que tú te crees que yo he venido aquí para lo de la gallina tuya? La gallina la arreglo tú como a ti te dé la gana. Mire usted, señoría, señorita, mire usted. Resulta que este es sinvencüenza. ¿O qué es una ladrona? ¿Ladrona, yo? Presunta. Presunta. Presunta ladrona. Claro. Que yo veo la tele y sé que hasta que no está eso demostrado, yo estoy impresionado. De acuerdo, va, va. Por favor. Por favor, señora justa, a su sitio, ahí, al corral. Pero, pero, y no solo, y no solo me quitanme la gallina. Si es que ha germado la gallina ya, el colmo de los corpos, le ha dado por quitarme también los huevos. ¿Eh? Los huevos me los quito usted también. ¿Que yo te toque los huevos? No, lo de la gallina. Tú escribes ahí, tú escribes ahí. ¿Qué opina usted? Se van a venderlo en el barrio un día. Y cuando yo quiero comprarlo me lo de, está más caro en el aire. ¿Por qué usted? Señorita, mire usted, señorita. No, señorita, no, señoría. Bueno, señorita, mire usted. Y es onda de que yo soy la vecina de este y yo soy una persona con buen corazón. Con buen corazón. Y yo el otro día leí una carta que venía para él y ponía que tenía colesterol. Y yo digo, se va a poner malo y le quito todos los huevos para que no se ponga malo. No cotilla mirando las cartas. ¿Cotilla tú te cartas? ¡Otra vez! ¿Sinvergüenza? Estoy sentado y tú no debes a poner usted, señora. Que tú debes cinco recibos. ¿Cuánto? Cinco. Cinco, pobo. A mí no me diga eso. Y además te digo una cosa. Vá a llegar tarde, que son las cuatro. ¿Por qué? Y ahora, ¿cuánto tiene tu cita con el médico? Para arreglarte eso de ahí abajo, que lo tiene malo. Que no leí yo ni una carta. ¡Anda! ¡Toma! ¡Me parto! ¡Anda! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Yo no sé si soy juez o carpintero que estoy arreglando la mesa. ¡Anda! Que me tengo que ir. ¿Cómo? Que no me acordaba. Me ha dicho lo del médico que tengo que ir. ¡Anda! Pero ¿cómo que te tiene que ir? Ya después vengo, esto es fácil. Es que me tengo que arreglar una cosa. Pero si esto es un juicio. Ahora me va a dejar. Pero yo ahora vengo. ¡Anda! ¡Anda! Este me deja solo a mí aquí con el marrón. Este me deja solo a mí aquí con el marrón. Este, bueno. ¡Sinvergüenza! ¡Vamos! Ya ha visto lo visto, voy a dictar sentencia. ¿Eh? Usted le coge los huevos aquí a este. ¿Que yo le coge los huevos? ¿Pero usted también así? No, lo de, lo de... ¿La gallina? Sí, lo de la gallina. Bueno. Usted le coge los huevos de la gallina a este. Usted se come también la gallina de este. Usted lee la correspondencia de este y de este. Pero porque vienen a mis manos. Claro, porque vienen a tus manos. Pues yo lo único que puedo decir aquí, dicto sentencia, y tú vas a quedar ahora mismo, te voy a meter por como siete u ocho años. ¡Eh! ¡Eh! Pero esa foto, ¿quién es? No, tú deja la foto que no sabemos. Tú vas a ir... ¿Esa quién es? Yo qué sé. Siete u ocho años. ¿Eh? Pues tú sabes quién es esa, esa muchacha es soltera. No, esta es mi mujer, que es soltera. ¿Que es su señora? Esta es mi señora. Pues yo lo vi el otro día en la casa de este, los dos dándose piquitos. ¡No, no, no! ¡Era muy parecía! ¡Sí, sí! ¡Era muy parecía! ¡Dándose piquitos los dos! Y estando las gallinas. ¡Era muy parecía la tarde encima! Y yo, vamos, yo voy a retirar la denuncia a usted. ¿Que tú me retiras la denuncia? La gallina es pa' usted, doña Justa. ¡La gallina es sinvergüenza! Yo me tengo que ir a ver una cosa... No, vete. Tú me retiras la denuncia y yo te voy a retirar la cabeza. ¡Me cago en la madre! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias!